Claro que sí. No hay demasiado así para adorarte, en mil años acuerda olvidarte, en mil años acuerda olvidarte, eterno en mis brazos vivirás por siempre, eterno en mis brazos vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte, si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si Dios me viera a vivir eterna, eternamente te amaría mi amor. Agua, vela, escúchame tú. Agua, vela, escúchame tú. Si Dios me viera a vivir, mil años para amarte, por ti quiero existir, permíteme cuidarte, sin mil años vivieras, sin mil años vivieras. Eterno en mis brazos, vivirás por siempre, eterno en mis brazos, vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte, si no vivo mil años, mi alma de quererte. Quiero, quiero eternamente ya.